La jugada nace en Messi, pero, bueno, en Rakitic y luego Messi, pero la finalización, Vizca, es una delicia. 2 a 0. Espectacular. Te iba a decir en un apunte, cuando el partido me lo permitiera, que el primer tiempo que está jugando el Barcelona no iba de la mano del marcador. Corto, escaso, de acuerdo a la gran cantidad de llegadas y al buen fútbol que está mostrando el equipo de Luis Enrique. Decía Luis Enrique que estaba liberado. Sus jugadores parece que también está perfectamente habilitado Neymar. Gran pase de Messi, de gran primer tiempo. Está muy inspirado el número 10. Está en un gran momento el número 11. Ya han anotado dos letras de la sigla de los atacantes.